Televisa presenta ¡Suscríbete al canal! Le gusta esquiar y pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Agurretas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero de las plumas De color azul pastel ¡Suscríbete al canal!